Monumentales, comerciales, naturales, San Sebastián de los Reyes se ha llenado de Belénes estos días para celebrar la Navidad y en Canal Norte Digital hemos hecho una ruta para no perdernos ninguno. La primera parada, el Centro Municipal Polivalente de la calle Leopoldo Jimeno, donde podemos disfrutar del Belén Monumental, uno de los más grandes que podremos ver este año en la Comunidad de Madrid y que recrea el entorno de Judea en el momento del nacimiento de Jesucristo. Un río de 8 metros y medio, 3.500 kilos de corcho y cerca de 6.000 piezas de tornillería dan una idea del trabajo llevado a cabo durante más de dos meses por los artesanos de la Asociación de Belenistas de Sanse. En este mismo espacio y como antesala este Belén Monumental, una muestra con ocho dioramas donados por la Asociación de Belenistas de Madrid y la decimoséptima exposición de arte belenista en España dedicada a la figura de Jesucristo. Con entrada libre y gratuita, estas dos exposiciones y el Belén Monumental se pueden visitar hasta el próximo 6 de enero de lunes a viernes en horario de 5 y media a 8 y media de la tarde y sábados, domingos y festivos de 5 a 9, salvo el 31 de diciembre que el centro permanecerá cerrado. La segunda parada, la Iglesia de San Sebastián Mártir, donde desde el 24 de diciembre se puede visitar el Belén Parroquial, al que acompañan otros nacimientos en las distintas parroquias del municipio. Este Belén parroquial también permanecerá abierto hasta el 6 de enero. La visita es gratuita y deberá hacerse fuera de los horarios de culto. Por otro lado, los comercios urbanos de Sanse también dibujan una ruta de Belénes por las calles de la ciudad, ya que por iniciativa propia o porque participan en el concurso de escaparates convocado por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones empresariales locales, o porque participan en el concurso local de Belénes organizado por la Asociación de Belenistas, se han vestido de Navidad con nacimientos y Belénes de premio. Y si pasamos o hacemos un alto en la Plaza de la Constitución, no hay que olvidar levantar la mirada porque, como en años anteriores, la Asociación de Belenistas ha instalado un Belén natural en el pasadizo que comunica el Ayuntamiento con el Caserón.